Casos de éxito dan muestra de trabajo coordinado para prevenir ilícitos en la entidad, usando como principal recurso la tecnología como soporte a los cuerpos de seguridad, dando seguimiento a las acciones que se generan en la geografía chiapaneca para prevenir ilícitos y para combatir los delitos contra la salud, operadores del centro de detención de más de emergencia pertenecientes a la dirección estatal de control, comando, comunicación, cómputo e inteligencia C4I de la SSIPC, realizan patrullajes virtuales en diversos puntos de la entidad. En respuesta a denuncias ciudadanas sobre la presencia de personas en posesión y consumo de presunta droga, monitoristas del C4I corroboran la información mediante patrullajes virtuales, lo que permite alertar a los cuerpos de seguridad para realizar trabajos preventivos. Guiados por la información del C4I, arevan a diversos puntos de la colina centro del municipio de Tapachula, en donde detectan a un grupo de personas en acciones descritas en las denuncias, quienes además son señalados como los responsables de escandalizar en la vía pública y en ocasiones de la comisión de hechos delictuosos. Estas personas fueron presentadas ante el juez calificador por faltas administrativas, por lo que se seguirán fortaleciendo los patrullajes y la presencia policíaca con base en la participación de la ciudadanía.